Comandante Escuadra Don Alesu, hallo diálogo al profesor y estudante Sira, con la Escuela Secundaria General Finanatil, con la promovida paz y estabilidad en el rey del Timor-Leste. Sexta feira, la hora de Lima fue en julio, con el rey del Estadio en la Escuela Secundaria General Finanatil, es que si hablan de diálogo al profesor y estudante Sira, cuando comencé a un profesor y establecimiento de la Escuela General Finanatíl, es que se hablan de diálogo al profesor. Seguro, el de diálogo al profesor es un profesor, en la iglesia y el comando general y la escuadra CIRA continúa la información en la media de la comunidad y el área de riesgo CIRA que están en la escuela desde dezembro en el final y durante siempre se muestra el problema. Además de que el diálogo hoy, están en la preparación de la visita del Papa Maitimor-Leste en el 7 de septiembre. Los niños que están en la iglesia, están en el gobierno, y los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos. Los ciudadanos también hacen formación de la comunidad. La aproximación de la comunidad también tienen estudiantes que están en la escuela en el mar. Los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos. La Universidad de Dezembro, en la Universidad de Dezembro, en la Universidad de Dezembro de San Juan, tenemos que ir a la escuela para la Universidad de Dezembro. Y en la Universidad de Dezembro, tenemos que ir a la seguridad, a la seguridad, tenemos que prepararnos para la comunidad de Indonesia, visitar a los jóvenes en el país de 15 años, en el año pasado, vamos a hablar de la comunidad de San Juan, por lo que tenemos que prepararnos. que no hay acceso a los precios, a los violencia. Entonces, en esta situación, hay que tener la audiencia de la estabilidad. Director de la Escuela Financio agradece al Comandante de la Escuela de Alessio que realizó una diálogo y a la escuela, aprovechó la información al profesor, a la estudiante de la escuela, que se haga la estabilidad y se haga la estabilidad. Como la Universidad de Cali, la UNED, la Corte Nacional de la Escuela de Alessio espero que veáis un gran trabajo, y al mismo tiempo somos los Comandantes de la Universidad de la Escuela de Alessio. Tenemos la primera preparación para llevar la seguridad y la estructura de los estudiantes también área sería para el hudinoneta que le di esta salida y de poco timón y le dio ya estudiantes que en ti mismo 1 parparas en línea parparas en el cuáles en el meslánica toli de vequitina de visita santa amupapan ini majele nec mesa a luz te kita unirnya fue via para y no tenemos que tener un papá que no tiene nada. Ahora, los estudiantes, los diálogos que tenemos que tener el comandante de escuadra, la aldea del gato, que no tenemos el objetivo de ver. Por eso, que nosotros no tenemos que tener un papá que no tiene nada, sino que nos vamos a dar, nos vamos a ver que tenemos la cultura y nos vamos a morir. No tenemos que tener un papá que no tiene nada. Elías José Marçal considera el diálogo de las leyes de la actividad que nuestro país conmigo tiene una escuela financiera. Incluso la gente crea paz no estabilidad del León del Pátano. Si visita el Timor-Leste y atingirte. Seلف el diálogo de las leyes de las leyes de la actividad, que nuestro país conmigo tiene un tiempo y tenemos que tener un papá que tiene nada. es casi 2 años, hoy día en 1.800 y tal, entonces necesito que la motivación de la preparación de las personas que están haciendo. Entonces, la preparación de la preparación es que estamos viviendo y visitando el nene bajo la nación, bajo la intención de ser, 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 bajo la intención de No marca presencia y el diálogo ni más profesor no estudiantes de la escuela financiera incluyó comunidad de Balón.